En realidad lo que hubo en la escuela es la cancelación de designación de maestros provisionales. Ocurre que hay en el estatuto docente la posibilidad que si algún maestro que no es titular, que no está en un cargo o que tenga estabilidad propia, sino que se desempeña como provisional, si ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones o incurre en algún tipo de falta disciplinaria que debe, por supuesto, implícito el incumplimiento de sus deberes, debe ser separado del cargo porque se trata de alguien que está a prueba, que es provisional y que, por consecuencia, no puede ser mantenido en la escuela. En el caso de la escuela, Jorge, hubo tres denuncias penales y además hay una serie de hechos que, si bien están bajo el secreto de sumario, son graves en cuanto a la relación del personal docente entre sí y además también algunos aspectos de falta de cuidado a los niños y maltrato. En algún caso, los niños que están allí albergados, que han dado origen a que tomemos esta decisión, de los 25 docentes que tienen el hogar, han debido apartarse a cinco por las razones que les menciono.